Bueno, para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con el dirigente de la Unión Cívica Radical aquí de la provincia de Santa Fe, con Sebastián Cáceres. Seba, te saluda Andrés Batistela y gracias por atendernos. Hola Andrés, un gusto estar acá y gracias por invitarme. Bueno, los dirigentes radicales parecen que en este momento son el botín que todos desean, Seba, porque todo el mundo está yendo hacia el radicalismo. Si van a ir por mil leyes, si van a ir por masas, si se van a mantener neutrales, van a votar en blanco. Así que no podíamos ser menos desde la agencia DERFE y consultarte a vos, como estás viendo este escenario de cara al balotar. Bueno, en primer lugar, parece que tan intrascendente no éramos en la vida democrática del país. Como hace poco tiempo atrás, en muchos lugares decían que el radicalismo estaba muerto, evidentemente el radicalismo no está muerto, pero sí está un tanto herido. Por ejemplo, hemos tenido muy buenos desempeños en algunas provincias, hemos ganado gobernaciones con el Casa de Santa Fe, donde tenemos muchas expectativas, pero que pueda ser más inmediato Puyaro. Pero a nivel nacional quedamos un tanto huérfanos. Por un lado, muchos radicales nos encontramos no para la batalla, sino para el abismo paso. Ya con la sensación de vacío, de no tener un candidato que nos representara plenamente, un candidato radical. Eso se vio para muchos de nosotros todavía grabado para la general y bueno, en el balotaje, como no podía ser de otra forma, no hubo ningún candidato presidente radical, no iba a haber ningún candidato presidente radical en el balotaje. Y bueno, nos toca tomar decisiones. El radicalismo orgánicamente, a través de su comité nacional, planteó la libertad de acción. Como partido político organizado no va a apoyar a ninguno de los candidatos. Y después cada uno de nosotros, cada uno de los radicales, tenemos nuestro criterio, nuestra opinión. Y bueno, votaremos o no votaremos en consecuencia. Claro. ¿Y cómo ves? A ver, dame un perfil rápido de Massa y uno de Milley, ¿no? Porque eso que imagino que es también lo que está dentro de la cabeza hoy de un votante que no tira ni por el peronismo ni por esta nueva coalición, que no sé si es Macri, si es Milley o qué cosa es. Mirá, creo que para la mayoría de los radicales es una decisión difícil. No es un lugar cómodo. Pero nosotros, en el caso nuestro, de los militantes radicales, del Movimiento Nacional de Militancia Radical, hemos trabajado mucho y duro para tener una alternativa política distinta, para tener un candidato radical que nos representara en el marco también de un proyecto político. Esto no fue posible. Y hoy, bueno, vos me preguntás cómo definir. Lo primero que te digo es que ninguno nos traslada o transmite la confianza que nosotros quisiéramos tener en un próximo presidente. Desde nuestro lugar hemos sido una oposición responsable durante muchos años. Primero con el kinerismo, que no nos representaba. Después también con el macrismo. Nosotros con el espacio político no nos sentíamos representados de lo que fue el gobierno de Macri. Bueno, y en la actualidad pasa lo mismo. Entonces, algunos nos dirán, algunos nos dicen, por ejemplo, ustedes siempre están en contra. No es que estamos en contra, estamos a favor de otras ideas. Y que evidentemente y lamentablemente, algo de razón probablemente teníamos, por eso venimos en el declive que venimos, trayendo esta democracia que hoy tenemos, que llevó la pobreza de un dígito a casi 50% de pobres, a casi 70% de niños menores de 16 años pobres, a un nivel altísimo de indigencia. Entonces, nuestra posición política, en la mía en particular, no se hace, no parte de la idea de que uno de los dos proyectos realmente es la solución para la Argentina, sino parte de la convicción de entender cuál es el sistema y cómo es el sistema electoral y el andamiaje electoral que está previsto en nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución estableció, para evitar que un presidente llegue con debilidad democrática, ocupar el sillón de la presidencia, que si no se ha alcanzado un determinado porcentaje, que si no había una determinada diferencia entre el primero y el segundo, todos los argentinos teníamos que ir a votar entre el primero y el segundo y elegir. Y en ese sentido, yo veo por un lado la figura de Sergio Massa, que te voy a ser franco, no me transmite demasiada confianza, yo creo que los dirigentes, la primera línea nacional, lamentablemente no resisten el archivo, la gran mayoría no resiste el archivo, y eso es un déficit de los dirigentes que han ocupado los lugares de protagonismo, pero también es un déficit de nosotros como ciudadanía, porque si están en esos lugares, digamos, de poder, y si son las caras visibles, de alguna forma, porque los hemos acompañado. Pero del otro lado lo que veo realmente es el abismo. Veo una figura con un tinte totalmente autoritario, casi diría neofascista, que no acepta y respeta una mirada diferente, y eso me preocupa tremendamente. Yo tengo 43 años, nací en dictadura, pero no tengo memoria de la dictadura. Tuve la suerte, gracias a la lucha de quienes nos precedieron, de crecer en democracia, después de haber expresado mi pensamiento con libertad, y si bien soy consciente que nuestra democracia es una democracia renga, como decía Rueda Alfonsín, que dogramos conquistar la libertad, pero no, se nos muestra aquí va la igualdad, yo tengo una valoración muy grande de lo que es la libertad en serio. Y si uno no se puede sentir libre, ni siquiera de sentir, si frente al disenso lo que vamos a encontrar es violencia y agresión, bueno, creo que no estamos construyendo lo que nos falta, sino que estamos destruyendo lo que conseguimos. Entonces eso es lo que a mí me hace pararme frente a este difícil dilema para muchos radicales, y para mí en particular, es decir que sé lo que no quiero, lo que sin lugar a dudas no quiero, y lo que más rechazo me genera. Sé también que después del 10 de diciembre muchos radicales vamos a estar tratando de construir una alternativa política que realmente nos represente, que realmente refleje lo que creemos, queremos para nuestro país. Bueno, y después el presidente que venga, ojalá que me sorprenda, que haga las cosas bien, sea quien sea, y que nos empiece a dar a los argentinos la luz de esperanza, que nos devuelva esta necesidad que tenemos de creer en nosotros mismos como sociedad. Si es así, lo vamos a estar acompañando. Claro. Seba, voy a ser concreto en la pregunta, porque la verdad es algo que a mí también me inquieta, y vos un poco lo mencionabas recién. ¿Vos creés que el pacto democrático está en riesgo si gana Javier Milley? Mirá, yo creo que Milley sin tener demasiado poder ha demostrado en incontables oportunidades cómo responde frente a la diferencia, y responde con violencia. Y yo creo en una persona que él denosta, creo, quien para mí fue el padre de la democracia recuperada, que es Rubén Fonsín, y él siempre decía que la política democrática es diálogo y que es consenso, y que si no es diálogo y consenso es violencia. Entonces, acá creo que tenemos que tratar de dialogar con quien nos ha mentido reiteradamente, o enfrentarnos a la violencia de quien no acepta el pensamiento diferente. Y en ese dilema yo prefiero confiar en quien por lo menos propone diálogo. Después trataremos de que ese diálogo se pueda sostener, veremos si este llamado a la unidad nacional tiene algo de verdad o no, y lo tendrá que demostrar en todo caso si llega a la presidencia de Sergio Massa, demostrar que nos mintió muchas veces, pero que en algún punto asume la responsabilidad que debe asumir un presidente de todos los argentinos. Pero, insisto, a mí me preocupa tremendamente los niveles de violencia que muestra Javier Milei y me aterra pensar que pueda ser el presidente de todos los argentinos. Claro. Vos sabés que se hizo viral un audio de tu papá del histórico Changi Cáceres en estos días de una entrevista que dio acá creo que para el medio LT9 y te voy a contar una curiosidad, lo vi compartido en grupos de WhatsApp de gente de la edad de mi papá, históricos militantes peronistas compartiendo y adhiriendo a las palabras de Changi habiendo sido rivales toda la vida, digo, que por ahí ya en algunas generaciones y en algunos espacios se está dando esa unidad nacional a partir del espanto que genera la otra figura. Mirá, espero que así sea, yo soy consciente que hoy lo que Changi está diciendo, lo que yo estoy diciendo es música para los oídos de Sergio Massa y quienes lo acompañan porque, bueno, tienen que tratar de alcanzar ese voto que no tienen. Ahora, lo que quiero ver y la gran duda es si van a seguir creyendo en la unidad nacional cuando le digamos que se están equivocando si creemos que se equivocan. Cuando le digamos que no es por ahí si creemos que no es por ahí y nosotros nos caracterizamos en nuestro espacio político particularmente dentro del radicalismo de haber tomado decisiones difíciles todas las veces que las tuvimos que tomar convencidos de que era el camino correcto. Entonces, lo hacemos sin especulaciones. Sabemos que hoy es más conveniente para nosotros y pagaríamos menos costos políticos si llamáramos a la pensión revolucionaria aunque sea una mentira porque no estamos en condiciones las radicales de llamar a la pensión revolucionaria sino probablemente lo haríamos promover el voto en blanco de hecho muchas personas en nuestro propio espacio político seguramente van a votar en blanco o se van a tener pero yo no no me quedo no me quedo tranquilo si no hice todo lo posible para evitar que un personaje siniestro como me parece que lo es Javier Milei pueda llegar a la presidencia. Hemos tenido no solo en Argentina en distintos puntos del planeta experiencias con personajes que fueron elegidos inicialmente por el voto democrático pero que ya mostraban en el primer momento estos vestigios de violencia de autoritarismo de fundamentalismo y después se ha apagado con sangre y a mí me preocupa insisto eso y eso es lo que lo que me hace decir que no me no me llena ninguna de las dos opciones pero hay una que me preocupa más que la otra y espero que el camino del diálogo sea el que el que prospere y espero que ese diálogo sea real porque estoy convencido como lo planteaba Raúl Alfonsín hace 40 años atrás cuando convocaba al peronismo a formar parte del gobierno y el peronismo no lo aceptaba estoy convencido que el camino es la unidad nacional entonces si la lidera del radicalismo la lidera del peronismo o la lidera mandraque en buena hora si es honesta si es sincera si es una convocatoria pensar el país que queremos si es una convocatoria construirlo juntos bueno en buena hora yo me permito ser escéptico como te decía creo que ninguno de los dirigentes de la primera línea nacional hoy lamentablemente resisten el archivo estamos esperando estamos deseosos los argentinos en general de volver a creer habemos algunos que no tenemos el protagonismo por ahí que necesitaríamos para poder transformar las cosas que si resistimos el archivo que somos coherentes que tratamos de entendemos que el valor de la coherencia y de la coherencia en el tiempo y entre el decir y el hacer es un valor fundamental para poder construir pilares sólidos en cualquier democracia ojalá que insisto que nos sorprenda el futuro próximo y que a partir del 10 de diciembre el país se empiece a encaminar yo creo que venimos sin brújula y venimos cayendo y eso es lo que hace que una figura como esta que planteamos pueda ser una noción válida por los argentinos es el fruto del hartazgo de la bronca por estar cada día peor y yo lo entiendo pero lo que digo es si nosotros rompemos lo que queda sano no vamos a resolver lo que falta vamos a estar todavía más atrás de lo que estamos claro la última Seba y qué opinión te merece la figura de Mauricio Macri porque cuando parecía que la libertad avanza era una estructura demasiado nueva con poco peso aparece uno de los personajes más poderosos de la Argentina si vos mirás mi intervención buscar en Youtube Seba Cáceres Convención Nacional 2019 vas a ver mi intervención en el último año del gobierno Macri cuando buscaba su reelección yo no creí nunca en el gobierno Macri creo que hizo no sé si es todo mal o todo bien pero no para el bien de los argentinos y bueno creo que es uno de los grandes responsables de que el kirchnerismo renovado haya podido llegar al poder de vuelta en el 2019 creo que si no hubiera hecho las cosas tan mal eso no hubiera sido posible ahora nada simplemente vamos a trabajar duro muchos radicales para tratar de construir una alternativa política para adelante y mientras tanto vamos a ejercer nuestro rol con responsabilidad con responsabilidad democrática no poniendo el palo en la rueda de quien sea presidente sino tratando de construir desde el diálogo una argentina electoral y que nos contenga a todos creo que ese es el camino creo que ese es el único camino posible para que la Argentina esté mejor en el futuro y lamentablemente insisto las opciones que tenemos por delante me parecen mal y peor pero hay una que me aterra hay una que me aterra y me he propuesto incluso entre mis correligionarios militantes del mismo espacio hemos tenido discusiones duras fuertes y a todos les he dicho yo no me voy a quedar tranquilo si termina siendo mi ley presidente y si hace genera el daño que creo que puede generar la democracia si yo me callé la boca claro queda clarísimo se va gracias por tu tiempo como siempre gracias a vos Andrés un gusto un gran abrazo chau chau